Hoy he querido tenerla cerca Hoy he sentido que me hace falta Yo sé que el tiempo no ha de borrarla Donde suena dentro de mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta que le he perdido Solo te amaron y comprendido No había equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor